¡Woo! ¡Lau-la-la-la! ¡Lau-la-la-la! ¿A ti? ¡Lau-la-la! ¡Mira, mira! ¡Se ve! ¡Arriba, go! ¡Wi-u-u-u! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja ja ja! ¡Uy! ¡Qué bombazo, tío! No! No! No me voy a caerse La historia de no la acabo Me hizo caerse Me hizo caerse para trasma trapella Y se fue lleno Cállate ya tío que pesao Se tonale bulldoze La historia de la historia El mejor de la historia Iba a recagar a Raid Me he caído ¡Señor y pones! Ya, ta mới tuy tú ¡Oh my god! ¡F**k Yeah! ¡Ouy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Yo veo ahí asentado en la tierra que se había ido para la playa. ¡No las mojadas! ¡No veas! Pues nosotros estuvimos ahí aprendiendo un poquito, tal. ¡Ey! Música Yo no siento dolor, chaval. ¿Lo sientes? Música